Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día y no sé por qué Hiciste renacer mi vida, aun sabiendo que lo nuestro no podía ser Esta situación de verte tanto a escondidas no puede seguir Me daño sin querer mi vida y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida, así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida, así yo vivo soñando Soñando que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Aunque nuestro destino sea estar separados, me quedé en esta profundidad Nunca olvidaré que me perdí en tu mirada y a través de ti Logré saber cuánto te amaba y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida, así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo mi vida, herida, así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo mi vida, herida, así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo mi vida, herida, así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo mi vida, herida, así yo vivo soñando Y así yo vivo soñando, 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 soñando Chau!